Y tenemos de invitado esta mañana al candidato a la presidencia de la república por el Frente Amplio por la Democracia, por el FAT, Saúl Méndez. Gracias, Saúl, por acompañarnos esta mañana. Sí sería bueno entender, ya después de lo que ha sido el proceso de primaria dentro del FAT, el siguiente paso es ya entrar de lleno en el proceso de campaña dentro del Frente Amplio por la Democracia y de cara a lo que va a ser el 2019. ¿Cuál es ese primer paso, una vez ya superada lo que han sido las primarias del FAT, Saúl? Buenos días, Atenógenes, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que contigo están trabajando en este momento, a los televidentes y a los radioescuchas y también a los cibernautas. Tal como tú lo indicas, después de la primaria que acabamos de realizar el día 28, han transcurrido hasta hoy 13 días. Entonces, estamos preparando el Congreso, que es donde se va a definir las candidaturas a diputados, alcaldes y representantes. Eso va a ser el día 18 de noviembre. El partido se ha abocado a esta tarea. Este Congreso lo vamos a realizar aquí en Panamá. Y de allí debemos tener un grupo importante de candidatos. Luego, entonces, queda abierta la posibilidad de que en enero podamos seguir bajo los parámetros que hemos definido como alianza con los sectores populares en Panamá, para seguir hablando de candidaturas. Ahora, explíqueme ese detallito de alianzas. Sí, por supuesto. Claro. ¿Cómo va a ser? Porque ahora cuando ustedes decidan en su Congreso las candidaturas de las diferentes posiciones, existe también la posibilidad de hacer alianzas ahora circuitales. Entonces, ¿existe o han abierto dentro del FAT la posibilidad esa? La alianza que el FAT ha planteado al país, y así lo hemos hecho saber en medio de la campaña de los precandidatos, es que nuestra alianza es con los sectores populares, con los sectores campesinos, indígenas, con los sectores profesionales, con los educadores, con los moradores de barrio. Incluso con empresarios honestos, que creemos se puede realizar esta tarea en función de presentarle al país los mejores candidatos. Entonces, nuestras alianzas están planteadas en esa dirección. Eso no significa entonces una alianza con partidos políticos tradicionales, es lo que entiendo. Fíjate que los partidos políticos tradicionales son los protagonistas de todo lo que estamos viviendo. Cuando venía en camino hacia acá te escuchaba hablar de problemas de pandeporte y la corrupción, un escándalo más. Los protagonistas son precisamente miembros de estos partidos políticos tradicionales. Tú no ves a ninguno de los candidatos presidenciales de esos partidos políticos tradicionales salir a cuestionar este robo a mano armada de los recursos del Estado. Y por eso entre las propuestas nuestras está castigar y perseguir. Buscar el dinero en los bancos, en las casas, en los yates, en los carros y retornárselo al Estado panameño. Entonces, es imposible llegar a alianzas con estos partidos que prácticamente no logran, bajo ningún criterio, tratar de resolver los problemas de la mayoría de los panameños, sino por el contrario. Los que realizan permanentemente son cosas como las que estamos escuchando hoy nuevamente. Tú recordarás, por ejemplo, los 420 millones del PAN que utilizaron en medio de la campaña pasada y aquí no ocurrió nada. Hemos escuchado, por ejemplo, al mandatario del país hablar en reiteradas ocasiones de vínculos con el narcotráfico y aquí no pasa nada. Ahora, prontamente, como también dieron parte ustedes los medios, de que en Chiriquí a un candidato, a alguien de un equipo, a un candidato de un circuito, le robaron 67 mil dólares en efectivo. Y aquí no pasa nada, aquí no se investiga. Tú o yo, cualquier ciudadano... ¿Cómo hacer que pase algo, Saúl? Allí, la propuesta no está encaminada. Porque ahí todo el mundo se queda. Ahí no avanza. Es que, precisamente, la institucionalidad está podrida y por eso es el tema de la constituyente originaria. Cambiar las reglas para poder perseguir este tipo de delitos. Este tipo de delitos tienen que considerarse delitos que no prescriben, por un lado, y delitos de lesa humanidad. Y, en ese sentido, una vez se pueda cambiar el orden constitucional, creando los mecanismos para nombrar jueces y magistrados de forma distinta, creando los mecanismos para que las elecciones no sean el vulgar clientelismo que son hoy, de compra y venta, con plata, con materiales de construcción, con becas y demás, creando una nueva institucionalidad en la que el pueblo pueda participar, organizarse, elegir, y, además de elegir, tener el derecho de revocar el mandato, entonces, obviamente, así vamos a cambiar esto y podemos perseguir el delito. Lo primero que harían de llegar al poder sería una constituyente originaria. Se convocaría de forma automática para que el pueblo pueda proceder en este desarrollo y esos constituyentes deben estar integrados por los sectores sociales. Eso es lo que le iba a preguntar. Descríbame un poco más cómo sería ese modelo de constituyente originaria, según el FAT. Nosotros, en primera instancia, pensamos que quienes vayan a representar al pueblo, deben ser electos, pero electos por sectores sociales, no por estos partidos políticos tradicionales, ni los partidos políticos en términos generales. Me refiero al sector campesino, al sector indígena, al sector de los trabajadores, de los profesionales, de los educadores, sectores, qué sé yo, de trabajadores de la salud, etcétera, técnicos y demás, empresarios, que son los que deben ser convocados a esta constituyente para que se redacte el nuevo instrumento constitucional, se someta a plebiscito y entonces, bajo las nuevas reglas, poder organizar elecciones libres. Esa constituyente debe asumir los poderes del Estado, desbancar todo lo que existe porque todo está podrido. Aquí, como ya sabemos, diputados corruptos no juzgan magistrados corruptos, magistrados corruptos tampoco juzgan diputados corruptos y así va la cadena una y otra cosa y por eso vemos una mancuerna entre la impunidad y el robo del horario público. ¿Cómo ignorar a los partidos políticos en un modelo de constituyente como el que usted plantea? ¿Cómo harían eso? Bueno, precisamente porque si cambiamos las reglas actuales, no se trata de ignorar, por un lado, se trata de que el pueblo sea protagonista de los hechos concretos, porque los partidos políticos tradicionales claramente en los últimos 28 años no representan el sentimiento de la población panameña. Es allí donde se hacen las leyes que están en contra del interés nacional, es allí donde se ha promovido la corrupción, el robo, etcétera. Entonces tú no pones a la rata a cuidar el queso ni a la zorra al gallinero. Por eso es que el pueblo está por encima de partidos políticos, el pueblo soberano está por encima de cualquier institucionalidad, porque son los pueblos en su poder originario los capaces de poder cambiar la grave situación que estamos viviendo en estos momentos. No hay otra fórmula. Si lo van a hacer ellos, van a hacer nada o van a decir que van a cambiar todo para no cambiar nada. Y obviamente eso no puede seguir, porque seguiremos entonces viendo una y otra vez las denuncias que se hacen de robo, de atraco y de impunidad. Ya esta semana, ayer, hubo un sobreseguimiento de un caso, de esos que llaman de alto perfil, con anterioridad se declaró por la corte la prescripción de un caso de un diputado, y entonces no pasa nada. Se roban la plata y no pasa nada. Entonces, obviamente, con la institucionalidad actual y quienes dirigen el Estado, que están en mancuerna todos los partidos tradicionales, los cinco que han gobernado los últimos 28 años, ellos no se van a hacer nada. Entonces no podemos apontar a ellos. La propuesta sería declarar proscritos a los partidos políticos. No, no hay que proscribir nada. Lo que hay es que darle protagonismo al dueño del poder. Los partidos políticos no son dueños del poder. Los dueños del poder es el pueblo manameño. Pero si el FAT gana, el dueño del poder será un partido político. El FAT. No, el dueño del... Nosotros, en nuestra concepción, no es que el FAT sea el dueño del poder. Si fuéramos dueños del poder, no estaríamos llamando constituyentes. Por el contrario. El FAT es una herramienta que debe ayudar a acelerar el proceso constituyente originario en el que el pueblo sea protagonista. Los pueblos son los que escriben la historia. Hoy, mañana y siempre. No los partidos políticos ni sus dirigentes. Fíjate que si yo siempre escucho, cada vez que se habla de este tema, decir que en estos partidos políticos tradicionales hay gente buena. Y la verdad es que la lógica indica que sí, que pueden que haya, pero es hora que aparezcan. Porque los mismos de siempre están robando con plena impunidad y no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la gente buena que debe adesentarlo? Yo creo más claramente en que el pueblo tiene que jugar el papel que le corresponde. Porque nosotros apostamos a despertar ese poder dormido en nuestro pueblo y a que juegue el papel protagónico que le corresponde. Claro, el otro camino, y tengo que preguntárselo, ¿sería un sistema de un partido único? ¿Eso están pensando? Yo no creo que la etapa que vive el país nuestro esté para un sistema de partido único. Nosotros estamos proponiendo claramente el adesentamiento de las estructuras del Estado, la democratización y el desarrollo humano. Son tres ejes que si los vemos claramente no apuntan a partido único ni apuntan a un modelo que no sea el que el país pueda desarrollar, entender y buscar el bien común. Entonces, obviamente, eso es lo que estamos proponiendo nosotros y es lo que hemos debatido durante 45 días. Supongamos que tiene éxito el FAT, primero, en ganar la elección. Segundo, en una propuesta de constituyente. Usted dice que en esa constituyente se debe incluir el tema de la corrupción y que la corrupción sea considerado un tema de lesa humanidad. ¿Qué hacer entonces con los corruptos? Tienen que ir a la cárcel, tienen que confiscarse casa, carro, casas de playa, plata en banco que no les pertenece. Tienen que regresar eso al erario público. En la constituyente original también nosotros hemos propuesto, como parte del plan de desarrollo nacional, la necesidad de recuperar los recursos naturales, minerales y las empresas estratégicas. ¿Qué significa eso? Significa que lo que le pertenece al Estado debe regresar. ¿También expropiación? No, no es expropiación. Ok. Porque... Hablo de expropiación de empresas privadas que ya se encargan de eso o no. Primero, que ninguna empresa privada es dueña de eso. Segundo, que hay concesiones que el Estado ha dado. El dueño legítimo de esto es el Estado. El dueño legítimo de las empresas eléctricas es el Estado. De las telecomunicaciones es el Estado. Pero esas empresas, si bien es cierto que tienen concesiones, han hecho inversiones sobre esas concesiones. Por supuesto, y han ganado suficiente. Ejemplo, Panamapor. En 20 años pagó un millón de dólares como ingreso al Estado. ¿Eso está bien? O el contrato... O sea, Panamapor debe... ¿Debe ser qué? Los puertos son del Estado. ¿Y el Estado debe recuperarlo? Por supuesto, porque toda esa plata que se mete Panamapor en el bolsillo se la llevan los dueños. Mientras que si el Estado realiza la actividad económica puede revertirla en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, en carretera, en agua potable, que es lo que al pueblo panameño no se le satisface. Convertir entonces los puertos en empresas públicas. De hecho, los puertos, los puertos nacionales, antes que se privatizaran, eran empresas públicas. Así que... ¿Y es el modelo que quisiera el Partido regresara? Yo no creo que se trata de que regrese. Es que nunca debió haberse privatizado los puertos, porque era una actividad económica rentable, como lo era el Intel o el IRRE. Y cuando los privatizaron nos dijeron que eso abarataría los costos. Los costos de la electrificación, los costos de las telecomunicaciones. Y todos sabemos aquí que los costos se han disparado. Entonces, es claro que las empresas están haciendo negocios que cuentan su rentabilidad de forma importante, que los recursos que ellos generan salen del país. a sus dueños de origen, y el país requiere recursos para poder invertir en el pueblo. Si me está hablando del Intel, si me está hablando del IRRE, me está hablando de otras dos áreas. Empresas estratégicas. Eléctricas, telecomunicaciones, todo eso también como empresas públicas. Todas las empresas estratégicas del Estado. Suspenden los contratos de concesión. Hay contratos que se están venciendo ya, por un lado. Y por otro lado, te menciono uno más. Acaba de ser declarado inconstitucional un contrato de concesión minera. Un contrato leonino contra el interés del pueblo panameño y el Estado Nacional. Un contrato que permite que la empresa, lo que pague en impuesto este año, lo exonere el año que viene. Significa que ella no paga impuesto. Entonces, todo eso tiene que revisarse. Porque no puede ser que en este país, a costilla de todo lo que el pueblo es dueño, se lo lleven, y que el pueblo siga viviendo en las condiciones que no tiene agua, que la salud es totalmente precaria, la educación pública, el transporte público, el agua potable. Entonces, es necesario recuperar los bienes del Estado, sus recursos naturales, minerales y demás. Va a recargarse con una gran cantidad de empresas públicas. ¿Cómo administrar todo eso? Porque esa ha sido la propuesta hasta ahora del sistema. Esto lo administra mejor la empresa privada. Sí, claro. Y hace ganancias fabulosas que le toca a la empresa privada y al pueblo no le toca casi nada. Como ya lo acabo de decir, las grandes empresas en este país no pagan impuestos. Ni las grandes empresas transnacionales ni las nacionales. Por eso hemos propuesto una reforma tributaria progresiva. El que más gana, que más pague. Pero además hay modelos... A ver, a ver, profundíseme en eso. Una reforma tributaria progresiva. Así es. Ya vivimos una reforma tributaria en la época del señor Martinelli. ¿Plantearían entonces unas reformas al Código Fiscal? ¿Y quién termina pagando esa reforma fiscal a su viso de ustedes? Hoy, desde la reforma fiscal del difunto de Endara hasta las últimas reformas fiscales que se han hecho, en este gobierno, quien termina pagando, somos los asalariados. Tú y todos los que trabajamos pagamos más impuestos que los empresarios en este país. Eso no es justo. Te voy a hacer una matemática simple. Cuando discutimos los salarios, ahora reciente, en el mes de mayo, con los empresarios, demostramos que en la construcción se habían generado 12 mil millones de dólares en la industria en cuatro años. 1.500 millones de esos 12 mil se distribuyeron en salario a ingenieros, arquitectos y trabajadores de la construcción. 10.500 quedaron en manos de los empresarios. Pero cuando hicimos la misma suma y resta, ¿quién pagó más impuestos? Los asalariados pagamos más impuestos que los empresarios. Entonces, no puede seguir siendo la reforma tributaria en contra del que menos gana. Debe ser una reforma tributaria progresiva. Pero yo vi la cifra y no descontaron lo que se invirtió en ese mismo periodo. O sea, los otros costos y gastos asociados a la inversión. Son las cifras nacionales. Es la realidad. Son números gruesos y ahí están cifrados todos. La contabilidad no es nuestra. Es del INEP y de ahí salieron las cifras. Pongamos ese ejemplo. ¿Cómo cambiarían o cómo proponen ustedes cambiar esa realidad? En el caso específico de la construcción, siendo... Este es un problema de la construcción. Este es un problema del país. Los asalariados, lo reitero una vez más, pagan más impuestos que los empresarios. Entonces, los empresarios tienen que tributar correctamente en función de los niveles de ganancias que están desarrollando. ¿En qué proporción? En la proporción que corresponde. Nosotros, los asalariados, hay una escala en la que pagamos claramente alrededor, después de los 8.742 balboas al año, no, 12.000 al año, 847 al mes, pagamos 15% los asalariados. Y no tenemos los niveles de rentabilidad que tienen las empresas. Significa eso, que la reforma tributaria debe apuntar a que ellos tengan que pagar más. Por eso, ¿en cuánto más le aumentarían los impuestos a las empresas? Hay que ver cada una de sus actividades y hay que ver cada uno de sus desarrollos. Pero, es claro, por ejemplo, que en el caso que te acabo de mencionar, Mínena Panamá, paga impuestos este año y lo exonera el otro. ¿Pagó impuestos? No pagó impuestos. Porque esos impuestos, es la plata que le corresponde al Estado. Todo empresario que dona la Teletón, descuenta eso de su impuesto. El trabajador o el pueblo humilde que dona la Teletón, no descuenta eso de su impuesto. Entonces, aquí hay emporios comerciales que no pagan impuestos. Entonces, hay que grabar impuestos para poder resarcir esos impuestos en agua, carretera y demás. Incendios fiscales se dan sobre la base de los empleos que generan. Fíjate, en el sistema actual capitalista, precisamente para poder que el sistema funcione, tiene que haber empleo. Así que es sine qua non, si no hay trabajo, no hay sistema. Lo que sí puede haber es que se genere riqueza producto del trabajo. El trabajo es colectivo. En este país salen 1.7 millones de personas todos los días a trabajar. Hace crecer el Producto Interno Bruto todos los años. Este año, por ejemplo, la proyección de 7.5 que estaba proyectado es posible que termine en 5 o en 6, pero creció. El problema que tenemos los panameños es cómo se distribuye la riqueza. Hay 115 ultramillonarios que acumulan 20 mil millones de dólares en este país, mientras que la inmensa mayoría del pueblo panameño está pasando graves problemas necesarios. Quiero regresar un poquito a lo que usted mencionó. Pero antes de salir de eso, que estamos en el sexto país, en el sexto país, es lo que reina en todo el mundo. Claro. ¿Pretende el FAT de ganar, cambiar ese sistema capitalista? Fíjate, lo acabo de decir hace poco. La etapa en la que nos encontramos en nuestro país, solo da para la democratización del país, el adesentamiento de las estructuras del Estado, ¿sí? Y para garantizarle vida digna al pueblo panameño. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Pero no me ha contestado la pregunta. Ya acabo de contestar. Claramente te acabo de decir. ¿Pretende el FAT cambiar el sistema capitalista? Te lo voy a reiterar. La etapa que estamos viviendo en este momento solo da para descentar el país, democratizarlo y darle vida digna al pueblo. ¿Eso es un sí o un no? Eso significa que el sistema sigue operando. ¿A dónde ha cambiado en los últimos años, para enterarme? No, por eso. Porque es que ustedes están planteando un cambio. Y quería entender si ese cambio involucraría cambiar el sistema capitalista tal como lo y lo conocemos hasta ahora. Mundo occidental, muy similar a lo que ocurre en Estados Unidos, o sea... El fracaso del neoliberalismo ha excluido millones de personas en el mundo. Panamá no es la excepción. Este modelo económico es un fracaso cuando logra tener 241 mil personas jóvenes que no trabajan, que no estudian, 194 mil que nunca han pisado una escuela primaria menos una secundaria, que el 98% del pueblo indígena esté en pobreza y pobreza extrema. Eso es un fracaso. Que el 40% de los que trabajan en este país estén en la informalidad significa que no tengan salario, que no tengan seguro social, que no tengan vacaciones ni el 13º mil. Eso es un fracaso. Y ese fracaso es el que hay que apuntar a resolver desarrollándonos. ¿Cómo? Nosotros pensamos que a través de un plan nacional de desarrollo, nótese que nosotros no estamos excluyendo a nadie de esto. Lo que creemos es que los corruptos de cuello blanco, empresarios y políticos corruptos tienen que ir a la cárcel y tienen que regresar a lo que se robaron. Hemos dicho que hay empresarios que son honestos y que están realizando su actividad de forma honesta. Eso se va a respetar porque son las reglas del juego. Voy a ponérselo así. Hay que adecentar al país. De ganar el FAT. Más cerca de Estados Unidos, de China, del modelo de Venezuela. Más cerca de dónde. Nosotros, los panameños, no debemos estar más cerca de nadie. Nuestra política exterior debe ser una política exterior independiente que proclame claramente su autodeterminación, no está subordinada a ninguna potencia económica y por el contrario, nosotros lo que debemos ver es cómo garantizamos que Panamá, su pueblo, pueda a través del concurso de las naciones, lograr conseguir el mejor desarrollo posible para nosotros los panameños. O sea, un modelo económico panameño. Es que no puede ser de otro lado. No. Estamos hablando de Panamá. Porque puede ser importado de... Por eso le decías, de Estados Unidos, de China, de Venezuela. El neoliberalismo y la globalización fue impuesta en todo el mundo. Fue importada. Lo que aplican aquí en Panamá de privatizaciones, de reforma al código de trabajo, de reforma al seguro social, de reforma tributaria, eso viene importado, impuesto por las instituciones financieras internacionales. En el caso del PAN no quiere importar ningún modelo, es lo que usted me dice. Por supuesto, es que no hace falta importar ningún modelo. De lo que debemos nosotros los panameños es construir nuestro propio modelo conforme a nuestra idiosincrasia, conforme a nuestra historia, a nuestra cultura, poder desarrollarnos, poder tener una visión clara del país que queremos, que queremos para heredarle a nuestra familia y a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Eso es lo que tiene que estar en la primisa del trabajo que vamos a desarrollar. No podemos estar subordinados a nadie, a nivel internacional, ni tenemos que parecernos a nadie. Tenemos que hacer lo nuestro, lo propio, en función de qué es lo que representamos y qué podemos hacer en un país que tiene muchos recursos, pero que gran parte de su población no accesa a lo básico para el desarrollo humano. Entonces, allí debe apuntar nuestras posiciones claramente en función de lo que se puede hacer en Panamá.